Bella de la Vega Asegura que nunca se interpuso en la relación De José Ángel y sus hijos El 22 de enero lamentablemente Falleció el director José Ángel García Quien tenía dos hijos El actor Gael García y José Emilio Y este fin de semana Se armó tremendo escándalo en la funeraria En la que le dieron el último adiós Pues José Emilio criticó a Bella de la Vega Viuda de su padre Pues la acusó de interponerse en la relación Padre e hijo Amable con los medios de comunicación José Emilio estaba profundamente triste Por la partida de su padre Y externó que no pudo tener contacto con él En sus últimos días Lamentablemente no pudo estar en contacto con él Y su perfil lo maneja esta señora Y con ella no tengo tanta cercanía Como para hablar con ella Porque realmente Cada vez que intentaba hablar con mi papá Estaba esta señora en medio Y nunca nos dejaba La privacidad de padre e hijo José Emilio lamentó que más familia No asistiera al funeral Pues además de la pandemia Considera que su relación con Bella No era la mejor Yo creo que la relación que tenía esta señora Con todos mis familiares No ayudó mucho a que tuvieran ganas de venir Yo creo que desde que mi papá conoció a esta señora Como que no estoy negando que fuera feliz Si yo lo veía muy feliz Pero al mismo tiempo de verlo feliz Con su nueva pareja Se distanció totalmente de su familia Y no me gustó para nada eso Sobre su opinión y la de Gael García Hacia Bella de la Vega dijo Bueno, no soy Gael para comentar de su parte Pero soy su otro hijo de José Ángel Y pero la primera vez que convivimos con ella Fue una vibra rara Yo realmente siento que lo que estaba haciendo esta señora era No manipular pero controlar Y querer estar sobre todas las acciones de mi papá Porque simplemente Él no quería hablar por whatsapp Porque no sé si el que me está contestando es mi papá Pues no me imagino lo que Gael ha de sentir Al respecto Bella de la Vega comentó que José Emilio Arremetió contra ella solo por celos Las cosas no pasan así Yo no me interpuse Solamente José Ángel tomó esa decisión de estar conmigo La mayor parte del tiempo Porque le gustaba estar conmigo Porque se divertía mucho conmigo Pero no, yo jamás me interpuse en esa relación Su papá lo aceptó en algún momento Tenía celos de que yo fuera la novia de su papá Esa era la cuestión Eran celos de un hijo Que veía que su papá estaba enamorado de una mujer Se entiende porque suele pasar Pero jamás hice esas cosas como por debajo del agua Sobre los mensajes de whatsapp Que supuestamente ella contestaba En lugar de José Ángel dijo No, jamás yo llegué a responder nada Si su papá siempre estaba en comunicación con él Mientras se podía Ya después dejó de haber comunicación también Por decisión de él Sobre la relación que lleva con José Emilio comentó De hecho Yo con José Emilio era amable Incluso traté de ser amiga de él En el aspecto de Oye, ¿por qué no te pones a estudiar? Porque no estudiaba Y su papá estaba muy triste Porque no estudiaba Y hasta el momento No sé si lo haga ya Pero por tres años Él dejó de estudiar Y no hacía nada Yo le decía Ve lo que dice tu papá Ponte a hacer cosas útiles Porque la vida se va rápido Bella comentó Que José Ángel tomó la decisión De poner distancia Una vez que se dio cuenta Que José Emilio y De la Vega No se llevaban bien Fue porque en un momento dado Nosotros vivimos con su papá José Emilio y yo Por unos meses Juntos en el mismo departamento En la Nápoles Y ahí era en donde Yo me ponía un poco maternal Le decía ¿Qué te gusta hacer en la vida? Y no me decía Me decía Todavía no sé Y yo le decía Bueno, lo que te guste Hay que echarle ganas Porque hay que estudiar Y luego trabajar Pero como que lo tomaba mal Finalizó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.